Música 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 Al pasar por Zapotirquí me dijo una muy bonita Al pasar por Zapotirquí me dijo una muy bonita Me dice el señor me lleva ya traigo mi paletita Me dice el señor me lleva ya traigo mi paletita Señora yo no la llevo porque tengo a quien llevar Señora yo no la llevo porque tengo a quien llevar Has dañó la bala y grata porque se le quería enganchar Has dañó la bala y grata porque se le quería enganchar Música Música Oigan señores el tren Oigan el tren caminar Oigan señores el tren Oigan el tren caminar Oigan los silbidos que ya cuando ya va caminando Oigan los silbidos que ya cuando ya va caminando Oigan los silbidos que ya cuando ya va caminando Ay, ay Oigan los silbidos que ya vio que ya van Oigan los silbidos que ya que sigan Oigan los silbidos que ya van